Así es, en efecto, gracias. Durante dos días acá en las instalaciones regionales del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, ubicado en Villaligia, en el cantón de Pérez Celedón, se brindó una capacitación básica, precisamente de discapacidad, a funcionarios del Instituto Nacional de las Mujeres, el INAMU. Precisamente alrededor de 15 damas, colaboradoras, por supuesto, participaron en este taller. El objetivo es identificar la discapacidad desde el modelo social como alternativa para la aplicación de acciones desde el INAMU para el desarrollo inclusivo de las mujeres, en el que se garantice la participación plena y acceso a los derechos en la región brunca. Bueno, les mencionaba que alrededor de 13 funcionarias trabajan en este proceso de formación humana, violencia y área administrativa. Entonces, se brindan varios temas, como por ejemplo, modelo social de la discapacidad, derechos humanos y legislación, con autonomía y vida independiente, accesibilidad y diseño universal, y conociendo un poco también de las funciones del INAMU. Paula Arias, quien es parte precisamente de la institución, nos brinda aquí los detalles. En realidad, nosotros, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, en conjunto con el Instituto Nacional de la Mujer, desde hace años, ¿verdad?, tenemos alianzas en la atención de mujeres con discapacidad. Hemos venido realizando varias capacitaciones, ¿verdad?, históricamente, pero se ha visto la necesidad de una capacitación exclusiva, ¿verdad?, a las funcionarias del INAMU para conversar más sobre el tema, el tema del modelo social de la discapacidad, qué discapacidad, qué acciones podríamos realizar desde esa institución para promover cada vez más la inclusión y la participación de mujeres con discapacidad que históricamente se han visto excluidas. Entonces, parte de eso es el objetivo de esta capacitación. Son dos días que se hizo en coordinación con la Jefatura Regional del INAMU y están participando un total de 13 funcionarias del INAMU. Entre los temas que estamos desarrollando, todo lo que es el modelo social de discapacidad, derechos humanos, ¿verdad?, pero enfocado al tema específico de discapacidad. Además, este, bueno, conocer un poquito más sobre el quehacer del CONAPDIS para articular diferentes acciones, lo que es Vía Independiente y la Ley de Autonomía. Y hoy cerramos con dos actividades muy bonitas. Una es un conversatorio con mujeres con discapacidad para que compartan su experiencia, su vivencia, ¿verdad?, y la importancia del papel que juegan las instituciones para apoyar en el desarrollo y empoderamiento de las mujeres. Y después un análisis que ellas tienen que hacer para ver cómo ponen en práctica todo este aprendizaje en su quehacer. Y es que como parte de este proceso de formación también se tiene la participación de mujeres con algún tipo de discapacidad y que también representan algún tipo de organizaciones acá en la zona sur del país, con el fin de explicarles algunos procesos importantes. Escuchemos las voces de estas mujeres. Estamos muy agradecidas las organizaciones por tomarnos en cuenta para estos espacios entre mujeres, ¿verdad?, porque primero que todo compartimos entre mujeres con discapacidad, ¿verdad?, porque es un tema de mujer y discapacidad que hasta ahorita se está tocando y agradecemos mucho al CONAMBIS que tome en cuenta también a las mujeres de organizaciones de personas con discapacidad para estos encuentros y por supuesto que además es muy importante capacitar a las funcionarias, ¿verdad?, que están trabajando en este campo en específico, ¿verdad?, de la protección a los derechos de las mujeres y nosotras, las mujeres con discapacidad, ¿verdad?, que muchas veces somos discriminadas por doble razón, primero por tener discapacidad y también por ser mujeres, entonces es muy importante la concientización y el tocar ya, con solamente tocar estos temas ya se está haciendo, pues, ejerciendo un gran actividad. Siempre ha costado demasiado sobresalir, sobre conseguir los trabajos, sobre llevar muchas cosas. Imagínense que ahora como estamos hasta para hacer cursos, para hacer un emprendimiento, todo ha costado mucho y entonces hay que venir a hablar con las instituciones para que ellos vean las necesidades que se tienen como organizaciones y como personas. Me parece excelente, me parece excelente porque, digamos, tanto solo por el hecho de ser mujeres sino también por tener discapacidad y porque aunque tengamos una discapacidad podemos salir adelante, ¿verdad?, no hay ningún límite cuando queremos salir adelante. Bueno, y en este caso específico capacitar a funcionarias también que son del INAMO que al final de cuentas también atienden a mujeres en otros campos. Exactamente, entonces somos como mujeres ayudándonos a mujeres, me parece excelente. Bueno, más que a veces se desconoce cómo tratar algunos temas y ustedes que tienen alguna discapacidad, pues eso facilita la labor. Sí, claro, para mí en lo personal me parece muy bien este tipo de reunioncitas y capacitaciones para todas las mujeres y para no solo atendernos entre nosotras mismas sino a toda la demás población, ¿verdad? Así que durante estos dos días, jueves y viernes, se llevó a cabo este proceso de formación con el objetivo también de que las funcionarias del INAMO pues conozcan muchísimo más cómo apoyar a las personas con discapacidad y en este caso específico a las mujeres que tengan alguna en la región bronca. En Cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.